En la noche fue en el día, bajo lluvia, solo niebla El guerrero de 36, está siempre alerta Asignaron en sus manos, Estrella Roja y la guerrera Luzo contra mercenarios, fachas, nazis, italianos Pueblo obrero, contra el fascismo Pueblo obrero, defender el populismo Con el frío, contra el hambre, contra el sergo y la miseria Lobramos trabajadores, más de frente a ellos Fríos, inviernos, cortos, veranos, fuertes, tiempos, largas, helabas Pueblo oroico, incompatiente, es el que... ¡Lelignado! En la noche fue en el día, bajo lluvia, solo niebla El guerrero de 36, está siempre alerta Asignaron en sus manos, Estrella Roja y la guerrera Lucha contra mercenarios, fachas, nazis, italianos Pueblo obrero, contra el fascismo Pueblo obrero, defender el populismo Pueblo obrero, contra el fascismo Pueblo obrero, defender el populismo ¡Alerta! 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 ¡Departe en el populismo! Los años han pasado, los gallos de mis manos Me recuerdan cuál es mi sitio Como otro tipo, luchando por la libertad Cobraremos cada deuda, cada lágrima, cada ofensa El depredio que suprimos El aguazo más anciano, el colestino final Los años han pasado, los gallos de mis manos Me recuerdan cuál es mi sitio Hoy estaremos y nunca lo derrotarás ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Departe en el populismo ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Pueblo obrero! ¡Departe en el populismo! ¡Alerta! ¡Pueblo obrero! ¡Alerta! 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 ¡Departe en el populismo! ¡Departe en el populismo! Gracias.